Porque una de las preguntas que más me han hecho en estos cinco años... Bueno, hoy es lunes y entre chiste y chiste con los que tenemos el kimono Keiko modelo ecuadoran ahí en IAS decimos que hoy es lunes cívico, ¿no? Así como en el colegio, los lunes te formabas en el frente de la escuela, cantabas el himno y todo ese trip, bueno, como hoy es lunes, lunes cívico, nos vamos con el kimono Keiko modelo ecuador. Qué bestia, desde la pandemia obviamente las cosas no estaban presenciales, mucho era online, sobre todo el tema de colegios y ahorita ya acaba de comenzar el ciclo educativo, el tema de los colegios y todos ya vuelven al presencial y fue un relajo salir de mi casa, brother, qué bestia el tráfico heavy, habrá que reajustar. En todo caso ya estamos aquí en el Dorado, vámonos a rolear. ¡Gracias! 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 porque una de las preguntas que más me han hecho en estos cinco años tiene que ver con la frustración del cinta blanca, ¿no? Hay dos cosas, uno cuando se hace cinta blanca se enamora del jiu-jitsu, es el momento principal en el que te enamoras porque si no, no sigues, simplemente dejas de hacerlo. Y luego está el tema que con ese enamoramiento por el deporte, esa adicción, ese vicio, crece a la par una pequeña frustración por querer luchar, por querer ser tan bueno, por querer mejorar, por querer convertirte en un jiu-jitsu de verdad y al mismo tiempo no hacerlo, en las luchas no poder luchar, paralizarte, frustrarte, que el otro es más grande, que eres mujer, que eres niño, que eres viejo, que eres flaco, que eres gordo, que no puedes ser constante o que te ahuevas, ¿no? Y ese es uno de los mensajes que me llegó hace poco y ahuevas es de que te da miedo, ¿no? Que eres miedoso para luchar. Y está bien, esas cosas pasan. ¿Por qué no sería normal? Después de todo estás yendo a una clase pagando para que te agarren, te tiren contra el piso, te aplasten y te finalicen, ¿no? Entonces es normal en verdad sentir ese miedo. Ahora, hay niveles, hay gente que se paraliza 100% y hay gente a la que le cuesta entrar en el ritmo de lucha. Sea cual sea, probablemente te ocurra eso en los primeros meses o sobre todo cuando eres cinta blanca. Pero eso no quiere decir que esa no sea una fobia que la podamos llevar, seguirla más allá de la cinta blanca, cinta azul, cinta negra, cualquiera de ellas. Puede ser que si no lo has trabajado correctamente, sientas miedo y tu Jiu Jitsu vaya creciendo, pero sigas sintiendo miedo al momento de luchar. Quizás de otra forma, quizás ya no de la lucha en general, pero sí de estar en las malas posiciones en las que no te gusten, en las que sientes ese miedo, esa presión. Así que en este video voy a hablar de eso, pero nos vamos a ir ahorita a rolear porque ya he hablado mucho y hay que meter un poco más de Jiu Jitsu a la semana. Así que acompáñenme adentro a la Academia Iturral de Arte Suave. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Es absolutamente normal, 100% común sentirse ansiosos, tener ese miedo, esos nervios antes de empezar a luchar Sobre todo cuando recién estamos empezando y sabemos que vamos a pasar gran parte de las luchas en malas posiciones, en malas situaciones Pero la verdad es que para superar este miedo solamente hay una clave y es importantísima entenderla, aceptarla y realizarla Y es el darse cuenta y aceptar el por qué estás ahí, por qué estás ahí en ese entrenamiento Y la respuesta siempre es para aprender Muchas veces ese miedo, esa ansiedad, esos nervios vienen por el miedo a estar en estas malas situaciones, el miedo a perder, las ganas de ganar Pero cuando nos damos cuenta que estamos ahí por aprender y que realmente el resultado si nos hacen tapear una o 50 veces da exactamente lo mismo Entonces cambiamos un poquito nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de llevar o la actitud que tenemos hacia las luchas Y se vuelve un poco más llevadero, aunque no lo crean es el ego el que nos hace tener ese miedo, esa ansiedad, ese ahuevasón Así que tranquilo, no te preocupes, siempre date cuenta que estás ahí para aprender Y pase lo que pase en las luchas, vas a mejorar, vas a ser mejor que la versión tuya del día anterior Y para eso estás, de eso se trata, así que tranquilo, no importa si te finalizan una o 100 veces Puedes seguir luchando, puedes seguir mejorando, de eso se trata Mientras tengas eso claro en tu cabeza, se va a ser más sencillo superar esta etapa del miedo Y sentirte más cómodo y más a gusto en las luchas Como cinta blanca sobre todo, vas a tener que aprender a sobrevivir Así que preocúpate por eso y luego y en el futuro irás preocupándote por tus ataques Por buscar mejores posiciones y todo eso Si ves que otras cintas blancas avanzan más rápido que tú, no te preocupes La lucha o la carrera es solamente contra ti mismo Bueno yo creo que si se los mencioné, este fin de semana nos vamos a estar yendo a las tunas Así que nos vamos a llevar ese tatame para dárselo ahí a uno de los grupos de los chicos Para que puedan practicar mientras nosotros no estamos ahí Porque la verdad, cada dos fines de semana O mejor dicho, dos fines de semana al mes Recibir clases es en verdad poco Pero bueno, con eso vamos a cerrar este vlog Pero pilas voy a hacer video de este fin de semana en las tunas Así que si pueden, chequen ese, estén atentos Eso quiere decir que esta semana va a tener dos vlogs por ahí O este un vlog esta semana uno y la próxima semana dos Algo así, no estoy seguro Depende todo de los tiempos de edición Pero voy a despedirme agradeciéndole a todos ustedes por ver los videos Por acompañarnos y por convertirse en miembros Ya saben que pueden apoyarnos nuestro proyecto y también ser parte del equipo Los lunes, 8pm horario del Ecuador En vivo analizamos luchas Si tienen alguna sugerencia, alguna lucha que quieren que analicemos Que tripeemos, que comentemos Déjenla ahí abajo en los comentarios Y también si tienen recomendaciones, tips, sugerencias Para las personas que recién están empezando en el arte suave Y que sienten miedo a la hora de luchar Pilas, ahí abajo en sus comentarios Alimentan la conversación Y nos ayudan a todos a aprender y a seguir creciendo Porque de eso se trata Nos vemos en el siguiente video PUS PUS PUS